Hola, bienvenidos. Miren, voy a hacer algo bien, sabroso. Para los fines de semana se los recomiendo. Aquí tengo de estas papitas que son pequeñitas, ¿ven? No las pelé ni nada, así está bien. Y le puse maíz. Al agua le voy a poner un poquito de sal, como una cucharada más o menos. Y lo voy a poner a hervir. Miren, entonces yo compré una libra y una libra de camarones, unos pelados y otros con cáscara porque a mí me gusta que tenga la cáscarita cuando tiene la salsita. Se los voy a enjuagar, los pongo a escurrir en un colador y les sigo enseñando. También voy a usar este chorizo. Después van a ver cuándo se lo voy a poner. Lo voy a cortar en rueditas, ¿ok? Este es bien picante, así que pueden usar uno que no sea tan picante, como ustedes quieran. Pero para esto está bien que esté un poquito picantico, digo yo. Ok, esto ya están las papitas y el maíz. Nada más le voy a añadir los camarones que ya los lavé. Eso lo voy a tener que revolver o algo para que se cocinen porque no tiene tanta agua tampoco. Esto va a tomar unos cuatro minutos más y ya, ¿ok? Nada más los voy a meter un poco para abajo para que se cocinen. Y miren la hora, como unos tres o cuatro minutos, porque los camarones no se deben de cocinar mucho. Como que me faltó gasoil aquí. No, pero está bien así. Lo voy a tapar como por dos minutos. Ok, entonces ya cuando estén los camarones, le botan el agua así nada más y lo dejan sin agua. Para echarle la salsita que le vamos a echar. Miren, aquí ya le puse el chorizo cortadito, ¿ven? Y entonces le voy a poner mantequilla. Yo lo, para que se vaya derritiendo ahí. Recuerden, yo lo estoy haciendo a mi manera. A esto hay muchas maneras de hacerlo y esta me pareció más fácil. La mantequilla le voy a poner cinco cucharadas. Si ustedes quieren, le ponen más o menos, como quieran. Pero sí tienen que tener una grasita. Y ahora voy a hacer la salsita. Ok, para hacer la salsita, aquí le voy a poner como un cuarto de taza de aceite de oliva. Esto es para que se pueda oligar bien. Le voy a poner tres limones, el jugo de tres limones. A ajo le voy a poner unos siete, ocho dientes de ajo. Y una cucharadita de sazón tropical. ¿Qué más? Cayenne pepper o pimienta cayena. Le voy a poner como un cuarto de cucharadita. Y voy a probar porque me parece que un cuarto o un poquito más de un cuarto. Pero eso depende del gusto de ustedes. Si les gusta más picantico o menos picantico. Y después le voy a poner también una cucharadita de perejil. Este está seco, puede ponerle perejil fresco. Ok, entonces miren, esto queda como oro molido. Muy rico. Pero también le voy a agregar un poquito de paprika o pimentón ahumado. Voy a agregar como un poquito, como quizás media cucharadita. Ok, le de un saborcito bien sabroso. Lo revolvemos bien. Y entonces se lo ponemos ahora a todo aquello. Ok, ahora se lo voy a poner. Le voy a encender el fuego bien bajito, bajito. Ok. Se lo voy a poner así con encima. Tratando de que le llegue a todo, ¿no? Después lo revolvemos de todas formas. Recuerden que tiene la mantequilla abajo también. Mmm, sabroso. Vamos a recogerlo ahora. Así. Con dos espátulas, ¿no? Para que se riegue bien el saborcito ese. Y nada más, lo vamos a tener encendido como por dos minutos o tres. Y ya va a estar listo, ¿ok? Ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. Si quieren ponerle pimienta blanca, como quieran. Pero sí lo voy a tener encendido por dos o tres minutos. Para que se caliente bien, bien, bien. Está caliente, pero... Mmm. Está delicioso. Miren, un baguette de estos, un pancito de estos largos. Lo cortan y lo tuestan un poquito para acompañar. Miren, yo estoy tostando el pan, pero quería enseñarles que siempre le queda como un agüita. ¿Ven? El agüita de abajo. Ese caldito. Mmm. Para mojar el pan tostadito. Eso es una delicia. Ok. Ya esto es todo. Está listo. Si quieren, ponen unos limones. Para quienes quieran poner. Y... Recuerden el pancito. Que le va perfecto. Queda muy rico. Espero que les haya gustado. Si así fue, recuerden, regálenme un like. Compartan el video, que es bastante simple para las personas que no quieren perder mucho tiempo, ¿verdad? Y... Bueno, espero que lo hagan, lo disfruten. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Les mando un abrazo.